La banda sinfónica del municipio de Urrao tuvo la oportunidad de mostrar su talento una vez más. Esta vez fueron 35 músicos en escena en el Teatro Metropolitano en la ciudad de Medellín. Fue una experiencia demasiado enriquecedora para nuestros jóvenes y estudiantes, ya que era un entorno acompañado de músicos, acompañado de otros integrantes del programa Increchendo por Antioquia de Iberacademy, de miembros de la orquesta, profesores, directores, entonces fue una oportunidad llena de aprendizajes y conocimientos para los chicos. Más que todo Iberacademy no solo se basa más que todo como en lo musical, sino como llegar en el interior de las personas, pues como llegar personalmente a cada uno de los músicos, porque no solamente se trata de ser algo académico, algo simple, algo plano, sino que busca que todos los músicos que estén dentro de su programa o que hayan tenido la experiencia de estar con ellos, busquen un alcance no solo personal, sino a nivel más que todo musical. También después de presentar nuestro concierto pudimos presenciar a la orquesta Iberacademy en el escenario del Teatro Metropolitano y presenciar ya a una orquesta profesional con un repertorio universal y aprendimos demasiado de esta oportunidad. ¡Gracias!